Hola, soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas. Hoy os traigo otra versión de la tarta la viña o tarta de queso al horno. Y esta receta surgió porque la verdad que tenía que aprovechar ingredientes que tenía en el friolífico y digo, ¿qué pasa si mezclo este queso con este queso? Pues que sale una tarta de queso al horno que está riquísima y de aspecto y creo que de sabor se asemeja un poco a la tarta la viña. Así que si no quieres perderte cómo se hace esta maravillosa tarta, tienes que quedarte hasta el final del vídeo que no te voy a dejar los ingredientes, pero antes dale a like a este vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanilla de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo te avise. Y ya comenzamos con la receta. Vamos a comenzar blanqueando los huevos con el azúcar. Una vez que esta mezcla haya espumado, le vamos a añadir los quesos, el queso mascarpone y el queso fresco batido. Una vez integrados los quesos, le vamos a añadir la leche evaporada. Y por último le vamos a añadir la maicena previamente tamizada. Ahora lo que vamos a hacer es mojar un poco el papel de hornear para que no sea más fácil colocarlo en el molde que voy a utilizar un molde de unos 20 centímetros. Para ello he arrugado entero el papel de horno y lo voy a extender sobre la encimera y lo voy a mojar un poco con agua. Y ya nos vamos para el horno. Ya está lista nuestra tarta de queso. Como veis tiembla un poco, pero esto es normal. La he tenido en el horno ya precalentado unos 50 minutos aproximadamente, con calor solo abajo en la parte alta del horno, a unos 160 grados aproximadamente. Luego, los últimos 5 minutos la he pasado a la parte media del horno y le he puesto solo calor arriba para que se dore un poco. Finalizado este tiempo, apagamos el horno y dejamos la tarta reposar dentro del horno con la puerta abierta durante unos 10 minutos aproximadamente. Ahora la vamos a dejar aquí fuera reposar durante una hora o dos horas aproximadamente. Y luego la vamos a meter en el frigorífico como mínimo dos horas antes de servirla. Pues ya lleva 4 horas en el frigo y ahora vamos a desmordarla. ¡Desmordarla, niña! Ahora vamos a cortar un trocito para ver qué tal ha quedado. Y ahora viene la mejor parte que es probarla. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía, qué jugosidad tiene esto! Y hasta aquí la receta de hoy. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!